La cruz del pasado Gran Premio de Cataluña ha sido sin duda el fatídico accidente que le costó la vida a Salón. La cara, el homenaje en forma de emocionante carrera brindada por Rossi y compañía. Y sobre todo, la mano tendida y correspondida por Márquez, firmando la misma paz en la que ha de descansar nuestro eterno Luis. El italiano Andrea Iannone ha vuelto a protagonizar en el pasado Gran Premio de Montmeló un despropósito incidente, arrollando a Jorge Lorenzo temerariamente a falta de ocho vueltas para el final de carrera. Una acción que, mires por donde la mires, no tiene sentido alguno, pues el de Ducati no tenía la más mínima posibilidad de alcanzar y adelantar al Mallorquín en esa curva 10. Le hubiera bastado a Andrea esperar tan solo un par de giros, pues su ritmo era muy superior. Precisamente Jorge, con serios problemas de neumáticos, que lo han descolgado de la cabeza de carrera en otro incomprensible bajo rendimiento de los Michelin, había asumido en su papel del jefe catalán era sumar puntos por pocos que fueran, pero no llevarse un nuevo cero, para aguantar aunque fuese el liderato del Mundial. Y de ahí que su pilotaje cuidadoso en las últimas vueltas respondía a una estrategia de mínimos riesgos para no acabar por los suelos. Pero claro, cuando The Maniac anda cerca, los líos son difíciles de esquivar. Dovizioso y la fábrica italiana ya lo padecieron en Argentina. Un Giannone, al que muchos consideran un piloto con talento, para ser rápido le falta sin embargo raciocinio, equilibrio para tomar decisiones a altas velocidades y le sobran cortocircuitos mentales. Porque no solo se trata de ser rápido, también de saber ser rápido. Sus siete ceros en las últimas once carreras son un calamitoso bagaje que deberían hacerle reflexionar a él y a quienes le dejan subirse a una moto. El jefe de Cataluña desgraciadamente será recordado por la fatalidad, por el triste abandono de Luis Salom. Que descanse en paz un piloto eterno, un chaval que permanecerá para siempre en el corazón roto de quienes amamos este deporte de dos ruedas, este deporte de dos caras. Rossi ha impartido su enésima cátedra sobre cómo adaptarse mejor que nadie a las adversidades. Sobre cómo salir victorioso de una carrera en la que teóricamente las Yamaha bajarían su rendimiento debido al trazado modificado. Una carrera en la que empezaba perdiendo posiciones, en la que tuvo que remontar, adelantar a las cinco motos oficiales, la de Yamaha, Pedrosa, Llanone, Márquez y Lorenzo. Una carrera en la que tuvo que gestionar la degradación de las gomas, liderar la prueba aguantando la presión y los embistes de Marc, al que le ganó el épico toma y daca de los últimos giros. Para poner dos dígitos en su casillero de victorias de Subcircuit, en el que lleva ganando media vida, 10 victorias en 20 años de profesión, y reavivar nuevamente sus opciones de título. Y todo esto lo ha hecho con 37 años. El doctor, que la ha calificado como una de las mejores carreras de su vida, ha sido majestuoso, rey de un gran circo lloroso, que se rindió a sus pies no solo por su victoria número 114, sino, sobre todo, por la mano que tendió a Márquez en un gesto correspondido por el de Cervera, y aplaudido por toda la comunidad motera en estos días de Crespón Negro. Luis, desde el cielo, los ha unido. Nos ha unido. Luis, desde el cielo, los ha unido.